Hola, hola mis queridos amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal, soy Kami Colmenares y en este video te voy a estar enseñando como repetir videos en CACU para ello quiero que te quedes a ver todo el video porque todo va a estar super interesante acompáñame bueno, lo primero que vamos a hacer sería irnos a menú y entramos en la aplicación de CACU luego de eso vamos a seleccionar donde dice nuevo proyecto y seleccionamos el video el cual vamos a repetir le vamos a dar en agregar y luego de eso vamos a ajustar la terminación del video principal para que sea una acción más rápida y vemos el efecto repetición si el video comienza de nuevo vamos a reproducirlo y vemos ajustamos el video en la parte de atrás final del video y allí estamos viendo como inicia el video esto es un ejemplo esto es solo para yo darles el ejemplo a ustedes de como pueden hacerlo para ustedes hacer el efecto repetir vamos a seleccionar donde dice copiar y vamos a hacer lo mismo que hicimos en el primer video lo vamos a ajustar en la parte principal y al terminar el video lo vamos a ajustar y como estamos observando aquí tenemos un video con efecto de repetición bueno esto también lo pueden hacer con conversaciones que empalpen o acción de entrar y salir de un sitio yo les recomiendo que el video lo hagan lo más estático posible y con una luz muy homogénea luego de eso nos vamos a ir ya tenemos nuestro video nos vamos a ir en la parte derecha de arriba donde sale la flecha y allí se está exportando está exportando vamos a esperar que llegue al 100% para que aparezca en nuestra galería como están observando esto es muy fácil y muy rápido algo que cualquiera puede aprender bueno mis amigos esto fue todo espero y les haya gustado el video no se te olvide estarme apoyando con un me gusta o dejando un comentario te invito a que te suscribas en mi canal y compartas este video bien sea en facebook, twitter o instagram en la parte de tu preferencia me estarías ayudando muchísimo muchísimo no tengo más nada que decirles me despido hasta la próxima bye